Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan Esta puede ser Impresionante disparo Ay no puede ser Que tal que tal vamos a continuar Seguimos seguimos y esta vez vamos a hablar De la Champions Que hoy nos dejó Un muy buen partido entre el PSG Y el Manchester City Que termina Termina cayendo El PSG por un resultado De 2 a 0 Pero bueno Bueno es así Un City Un City y Inalcanzable eh Un City que jugó un muy muy buen partido En todas sus filas Ese Fernandinho Como pueda no A su edad Sigue jugando Es un líder Así que este Un muy buen partido que brindaron hoy El PSG y el Manchester City El PSG y el Manchester City Pudieron concretar pero la verdad Es que podría haber pasado cualquier cosa El arquero la manda lejos Intenta un pase al vacío Cuidado que puede terminar el gol Aprovecha la posibilidad La que se venía La que se venía La que se venía La que se venía El PSG termina Termina perdiendo el partido Después de la expulsión de Di María Porque El PSG por rato Tiene mucho el control del balón Pero no termina concretando En un jugo No entró nunca en Mbappé Sabemos que estaba lesionado Y Pero estaba en banca de suplentes Pues no Probablemente Es lo que pienso No es lo que pase O la verdad Si no es lo que pienso Es que El DT lo tiene En banca Uy que golazo Que golazo Un golazo de 9 Hay que decirlo Un gol de 9 De buscador ahí Porque el pie de la pelota Y va al área Está brindando un gran Espectáculo con esos toques Es el fútbol En su estado puro A disfrutarlo Veamos el jugada Controla de pecho Y se mete al área Y le gana el vivo Pues al arquero Le gana el vivo al arquero ahí Y bueno Después de Lo que creen Porque lo tiene En los suplentes Es porque Quizás Si lo tiene Para remontar O para ganar Y pasar la fase Lo puede arriesgar A Mbappé Pero cuando ve Que tiene Uno menos Que terminan Expulsando a Di María Y le marcan El segundo Porque probablemente Pudo haberlo puesto Diez minutos ¿No? Quince Para hacer sus diabluras Ya saben que Mbappé Siempre te va A incomodar tu defensa Pues no Entonces La vi dentro Entonces cuando ve Que está Con uno menos Cuando ve Que está perdiendo 2-0 Y que el equipo Se empieza A salir del partido Porque Berratti se sale Del partido Este Neymar se sale Del partido Neymar muy solo Muy solo Muy egoísta Por ratos Neymar No No toca la pelota Hay una jugada Muy clara En la que tenía Para darle el balón Hace una diagonal Y tenía Enfrente Para darle el balón A Al Cardi Nunca se la toca Cardi Muy poco Participa O participó En ese partido Del Del juego Pero Eso es lo que creo Que pasó con Mbappé Por eso En la banca De sorprendentes Que podía Haberlo arriesgado Quizá el entrenador Si decía Bueno Ok Tengo la oportunidad De pasar la fase Así que lo meto Mbappé Para asegurar O algo así Pero cuando ve Que está perdiendo 2-0 Ya se vuelve Un poco inalcanzable Con uno menos No puede ser ¿Qué es esto? Ah ya Ok Había una falta De por medio Si creo que ve Que veo que lo jala Veo que lo jala Si A ver A ver Ahí esa manito Esa manito Pero Pero bueno Dos goles de Amadez Un Inmar Bajo Bajo Este partido Bajo Porque No había un socio No había un socio Estaba solamente Di María Y Y bueno El City El City Que jugó Uno Es Uno De sus mejores De sus mejores partidos ¿No? City cuando te toca El balón Te toca uno con otro Te hace la triangulación Es difícil Es difícil Ah Sí, sí, sí Lo corto Lo corto Lo corto Sí, sí, sí Lo corto Lo corto Lo corto La gloria La gloria Es toda suya J Solari ¿Eh? ¿Será Jorge Solari? No sé No sé La verdad Pero bueno Un excelente impacto De cabeza Con la potencia De la dirección J Solari La que le salía La que le salía Este partido superó Todas las expectativas Los dos equipos Están protagonizando Unida y vuelta Vibrante Como debe de ser Bueno Mañana Mañana Tenemos Enfrentamiento Entre el Madrid Y el Chelsea Esperemos A ver Quién es el otro equipo La gente igual Le reconoce el esfuerzo Y así Empatados Recordemos Que su partido anterior Empataron 1 a 1 En Madrid En España Y veremos Quién de los dos Es el que pasa Pues no Yo le pongo Yo le prendo Una Una Le pongo Unas fichas Ahí al Al Madrid Le pongo Unas fichitas Ahí El Chelsea Un equipo Nada fácil Nada sencillo Así que Va a ser Un muy buen partido Como todos los partidos Que es de la Champions Son equipos Ya en estas En estas Instancias Son equipos Muy buenos Los que Otra vez Otra vez A ver A ver Quiero ver Esta repetición Porque no sé Si mi jugador Se termina quedando O termina Resintiendo un jalón Ahí ve La recupera ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, acá no hay ningún jalón El jugador Se queda Y esa es la defensa Que tengo Esa es la defensa Con la que tengo que pelear La supuesta defensa Pues Defender Poco hacen Defendiendo Pero hay que ver Hay que ver Mañana También tenemos Este Sudamericana Tenemos hoy Sudamericana Tenemos Libertadores Mañana también Tenemos Libertadores Así que Ya saben Estaré subiendo Hablando un poco De lo que Esos partidos Y no es que yo Esté recreando Los partidos Solamente Juego Y a la vez Si puedo comentar Que me pareció Los partidos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso es falta A ver si pedimos la pelota A ver si pedimos la pelota Acabó, acabó, acabó Vamos a ver si pedimos la pelota Después de 45 minutos Estamos 1 a 1 Vamos a ver si podemos Podemos remontar Bueno, remontar no Porque estuvimos ganando Y nos lo empataron Vamos a ver si podemos Ponernos en ventaja De nuevo Ok Recuperamos el balón Y arranca la contra La tira al hueco Se me bajó la batería Vamos a conectar el cablecillo Espera, podemos aguantar un rato Así que no hay problema Vamos a ver Uy, qué buena Uy, qué buena Uy, qué buena Tiene que terminar en gol Claro Una muy buena Muy buena triangulación Y ahora de nuevo Pasa a ganar el partido Muy buena triangulación Está ganando por la mínima diferencia Volvemos en ventaja Volvemos en ventaja Nos la saca el arquero Después de una muy buena Buen pase también El que nos dieron Pero el arquero ahí Imponiéndose Pues no Ay, qué pena Si pasaba Menos mal que estaba El defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no Había situación complicada Fernández Juega el balón ¡Qué impacto! Está habilitado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buena presión! Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Esta puede ser Impresionante disparo ¡Ay, no puede ser! Se quitó el ribate encima Y después disparó el arco ¡Qué bien hizo la diagonal Arrancando del lateral Hacia adentro Una corrida perfecta Lástima que falló en la definición No siento tampoco Que fallé Solo que Hubieron muchas piernas Ahí en la defensa No nos olvidamos A derrot Se viene una variante Hay un jugador Sobre la línea Listo para ingresar Al campo de juego ¡Epa! ¡Epa! Se queda con la pelota De arriba para reponer Otro lateral ¡Epa! Otra vez Salió Y es saque lateral Está haciendo lo que tiene que hacer Y si Si quieren empatar Lo van a tener que arriesgar Un poco más No Es el único camino Es un pase Que rompe la defensa Por lo visto La última línea Tiene la orden De no adelantarse Me pregunto ¿No le convendría Achicar sabiendo Que el rival Va a buscar meterse A espaldas de la defensa? Es una buena alternativa Pero quizás No quieran arriesgar de más El que no arriesga No gana Diego El que no arriesga No gana Ninguna estrategia Es infalible Todo depende De la concentración De los defensores Y a veces Ni eso es suficiente Buscando ganarlo Buscando ganarlo Por más Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar Gente en ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Este equipo Le editemos test Es el equipo Creado por Demasiado fuerte El pelotazo Por los Los mismos creadores De los parches De la liga 2 Que son los que Ay, 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 ay Sumamos con el error Ah, no Y bueno Esos nombres Supongo que son De los mismos creadores De las personas Queda puesto Queda puesto Sin nombre Pues, ¿no? A los jugadores La verdad No sé Quienes conforman No sé Quienes conforman Este grupo Aunque veo Un J Solari Y aquí en Perú Hay un Jorge Solari Que es conocido Sáquela si quiere ganar No, no, no Porque estamos por 1 a 0 Estamos por 1 a 0 Nada más Ok, ganamos Ganamos Otra vez, eh Otra vez como mejor jugador Otra vez como mejor jugador A ver Vamos a ver Y bueno Esperemos a mañana Para los otros partidos Así que Ya nos estaremos Comunicando gente En un próximo partido Cuídense Estaremos En contacto Ya saben Como siempre Con su amigo Willy Games Vamos a ver aquí Eh Va a salir titular Bueno Ya Lo de siempre Cuídense gente Chau